bien, pues si ya comenzamos a conversar en esta pauta B de lunes, veintisiete de julio, con Andrea Moleto, a quien tenemos en la línea, ¿Cómo estás, Andrea? Hola, buen día. ¿Qué tal? Eh, Cristóbal Beluelo está conectándose junto a Mirna Schindler, lo estamos esperando para comenzar a conversar en esta semana, que viene otra vez bien cargada, yo planteaba al comienzo, Andrea, Mirna, eh, más bien como como la semana en que se empiezan a implementar cosas muy importantes que estuvieron en suspenso hasta el último minuto de la semana que acaba de terminar. Claro, estamos hablando de el tema del retiro del diez por ciento. Exacto. Eh, quiero solamente señalar igual, no sé si les llamó la atención esta. A mí mucho, mucho me llamó la atención. Punto de prensa que hizo el presidente de la república sobre con respecto donde lo escuchamos hablar de este tema porque esto fue, digamos, pasó o fue aprobado sin ninguna ceremonia, entró, digamos, tratamos rápidamente el día viernes por un comunicado prensa y la última vez que vimos al presidente fue ayer en una, en otro, en otro escenario, en un escenario, en una puesta en escena que tenía que ver con una disposición en la cual hay mayores sanciones aquellos que ataquen a bomberos. Entonces, me parece un poco, eh, donde además el presidente no habla de este tema, el tema más relevante para el país en los últimos meses, la verdad, bien curioso eso, sino que solo se refiere a esto luego de las preguntas de los periodistas y dónde pone los focos y dónde pone los acentos, me parece a esta altura que es súper relevante de poner, digamos, un poco foco ahí, ¿no? Él cuando habla de el proyecto de la, de la, de la AFP, del retiro, bueno, dice que el gobierno lo que quiere es que esto se haga de manera rápida, simple y segura, refiriéndose al tema sanitario que es muy relevante, por supuesto, o sea, ya uno ve colas y uno dice, la gente tiene que estar haciendo colas o no, parece que no es el momento todavía, no es necesario clave, en fin, cosas más prácticas que lo vamos a decir, por supuesto, pero me pasa que pone el acento, eh, él insiste en la reforma a las AFP, resiste, re, insiste en la reforma que ya está aprobada por la Cámara de Diputados, donde habla de más competencia, más apertura, más transparencia, más participación de los trabajadores, eh, pero no sé si utiliza ninguno de los términos que, en las cuales hemos tenido la discusión y la conversación, entonces me parece ahí interesante quizás poner un foco en eso, cómo lo leyeron ustedes. Ahí está Cristóbal Velolo, ya conectado, ¿cómo está Cristóbal? ¿Qué tal Mauricio, Mirna, Andrea? Buen lunes. Bueno, ¿cómo lo ven ahí, la Andrea plantea una, una, no sé, un paralelismo un poquito en los acentos que, que, que planteas tú Andrea de alguna forma que te genera alguna inquietud o duda? O sea, en este momento, eh, es una derrota del gobierno que la pregunta es, ¿uno tiene que asumirla? O sea, el presidente de la república, porque uno vio, por ejemplo, a Boris Johnson, hace unos días atrás, reconocer, hacer un reconocimiento súper claro de la situación que los llevó a estar en la situación sanitaria en la que, en la que están. Hay una derrota del gobierno que fue, digamos, indesmentible, es transversal eso. Eh, habría hecho, habría colaborado que quizás el presidente de la república hubiese hecho este reconocimiento, por ejemplo, y no quizás su primera aparición después de esto es como tirar la pelota al córner, digamos. Pero lo de los bomberos. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven, Cristóbal? Lo de los bomberos, claro. Me parece que es difícil que el presidente, incluso, incluso conociendo lo que le gusta, como hemos dicho varias veces, ser cumpleañero de todos los cumpleaños y la novia de todos los matrimonios. Creo que en este caso eso era inviable. Era demasiado claro el mensaje del gobierno respecto de que esto es una mala idea y es una mala idea que se impone por sobre la propia propuesta del gobierno. Eh, así que le veía poco espacio para tratar de subirse al carro de la victoria en esta. Créeme, Andrea, que no me hubiese, no me hubiese extrañado tanto que eso hubiera pasado, pero, pero me parece que guardó siempre esta compostura y dijo, no sé, es que esta fiesta sí que no es mía. Es, alguna que no sea mía, esta no es mía. Yo creo que el miedo que hoy día existe, preocupación, no, quizás no es la palabra, la preocupación que hoy día existe en los sectores tanto que podríamos llamar de la derecha política, como también del mundo más moderado, o para qué hablar de los expertos, que hoy día están todos un poco en ese lado, eh, es que la variopinta coalición del diez por ciento, no, que tenía motivaciones e intereses muy distintos, ¿cierto? Hubo algunos que aquí sencillamente sabían que esto era una mala idea, pero sabían que tenían súper poco espacio para rechazar, porque o les iban a pegar en la calle, o no iban a salir reelectos en la próxima elección. Hubo otros que querían darle un golpe al gobierno, ¿cierto? De alguna u otra manera, por pagar una cuenta pasada. Hubo otros que, yo creo que la mayoría dijo, no, esto es una cosa de emergencia, de humanidad, por una sola vez, por la crisis, se entiende, ultra excepcional, démole, qué tanto. Hubo otro, que yo creo que hay un mundo más probablemente cercano al mundo de la izquierda, que dice, no, aquí esto efectivamente no solo es la emergencia. Acá hay un diez por ciento que la idea es que deje de ser de capitalización individual, a pesar de que ese fue el argumento que ocupamos para sacarlo, y que progresivamente se transforme en un aporte solidario, colectivo, con una lógica similar al reparto, ¿cierto? La idea de que, de reponer este diez con una lógica más progresiva. Pero después hay otro grupo, que yo creo que es el que hoy día más le importa a inversionistas, a expertos, a la gente que está a la derecha, que son los que van por todo, en checomilla. Que son los que dicen, no, esto ni siquiera es perforar un pedacito de la AFP para hacer que el sistema sea mixto. Vamos a nacionalizar los fondos de pensiones. Ese yo creo que es el único grupo que hoy día tiene más o menos preocupado, en serio, así pensando en la discusión constituyente, a los actores políticos de derecha. Los otros, yo creo, mi impresión, Andrea, es que ya hicieron la pérdida. ¿Virna? Sí. No, yo estoy... A ver, ayer había dos entrevistas que me parecieron bien importantes, ¿no? Bueno, la entrevista, estoy hablando en el cuerpo B del Mercurio, el cuerpo de economía y negocios, donde el superintendente de pensiones, Osvaldo Macías, bueno, hace un análisis de cómo va a ser este proceso, él, obviamente, que me parece rescatable que él diga que lo que hay que destacar, o más bien rescatar, ¿no es cierto?, de esta situación que se ha generado en torno al retiro del 10%, es que hoy más que nunca se requiere un cambio, porque el sistema, tal como está, no tiene viabilidad, ¿ah? Y eso me parece súper central, ojo que también me parece importante que él dijera que él no va a hacer ningún retiro, él dice, yo tengo 50 años, quiero tener una buena pensión, pero sobre todo lo dice, porque éticamente sería impresentable que él hiciera una sacada, ¿no es cierto?, de su 10%, ya que está exento de impuestos, ¿no?, para mejorar más allá que si, oye, esto sea legal, porque ustedes saben que lo legal y lo ético no necesariamente van de la mano, ¿verdad? Entonces, me pareció importante el punto, porque lo conversamos la semana pasada, ¿se acuerdan? No sé si contigo, Andrea, o Cristóbal, pero en el fondo, si los parlamentarios lo van a hacer. Entonces, tú decías, Mauricio, no, si van a sacar su 10%, de todas maneras, porque, ¿quién no lo va a hacer? Y yo te decía, no sé, pues, yo creo que hoy día están los ojos también puestos ahí, en que aquellos que no tienen necesidad de sacar este 10%, y lo hagan para hacer su pasado, o mejorar incluso sus propias condiciones, podría ocurrir. Es raro el argumento porque, en teoría, lo que estaba detrás de este proyecto era una idea de universalidad en vez de focalización. Exacto, pero por eso. Es raro que te digan a ti, aunque tú no lo necesites hoy, que no lo puedes sacar. Y la otra cosa, Mirna, solamente lo pongo arriba de la mesa, es que si es cierto, por eso te decía lo del cuco de la nacionalización. Voy a eso. Porque si eso es cierto, entonces, la gente decir, saca lo que puedas ahora, porque mañana te lo van a quitar, claro. Bueno, pero mira, yo ese tema lo he seguido bastante porque, bueno, la reforma lleva su buen rato en el Congreso, y precisamente, donde ha estado entrampada, tiene que ver con para dónde se va ese 6%. Hasta ahora, no existe, o sea, a ver, yo, yo, pero dejemos el cuco bien claro, aquel sector que pretende nacionalizarlo todo, que se acabe en las FP, y que todo pase a reparto, digamos, un sector dentro de la izquierda, pero en ningún caso, es la postura mayoritaria de la oposición. Eso de todas maneras, y en esa en esta misma publicación de ayer, del cuerpo B, al otro, en el otro, en la otra cara, viene Paula Benavides, ella es coordinadora de la mesa técnica de pensiones de la oposición, ella es democrata cristiana, y ella se hace cargo, no cierto, de lo que necesariamente tiene que venir ahora, que es como, ok, cómo destrabamos esto en el Congreso, o sea, cómo efectivamente ya le damos un corte y salimos con una reforma, y por supuesto que ahí está puesta la discusión. Hay, si ustedes le preguntan, y lo dice hoy día la encuesta Academ, si ustedes le preguntan a la gente en su, en la calle, ustedes hacen una encuesta cualquiera, les aseguro que la mayor parte de la gente va a querer que todo vaya a su cuenta individual. Sin duda que sí, porque además, se nos ha, digamos, instalado la idea de que finalmente, no solo la plata es nuestra, eso es parte del sistema, y por algo la gente está retirando hoy día, digamos, parte de la filosofía del sistema, sino porque también existe la idea de que si tú haces reparto, o haces solidaridad, voy a salir perjudicada, o perjudicado, entonces voy a salir favoreciendo a los más pobres siempre, y yo que soy clase media, por ejemplo, ¿no es cierto?, rondan todas esas ideas. Pero la verdad es que todos los análisis serios, lo que plantean, es que en alguna parte tiene que haber solidaridad. Es decir, cuando hablamos de los modelos que se desarrollan en el resto del mundo, hay sistemas mixtos que combinan a capitalización individual, con reparto, y con otros pilares, ¿no es cierto?, contributivos, etcétera, etcétera. Entonces, creo que aquí lo que hay que hacer es hablar en serio, dejemos el cuco, dejemos el típico, digamos, ¿no cierto?, el típico temor de que aquí poco menos que se quiera hacer arder el país, ¿no es cierto?, que es parte también de los miedos racionales y no, o completamente irracionales, o completamente racionales, aquellos que dicen que están esperando a los que quieren volver a quemar las estaciones del metro, bueno, etcétera. Lo planteo porque en esta discusión seria con personas como Paula Benavides y como otros que han estado participando en el proceso justamente de reforma, lo que se está discutiendo hoy día entonces es lo que les señalo, ¿cuánto de ese seis por ciento va finalmente a solidaridad para qué? Para que entremos a un genuino sistema de seguridad social y que no todo dependa de mi situación personal, de cuánto yo pude ahorrar, cuánto yo pude según mis posibilidades en la vida, y eso es la esencia de todo sistema de seguridad social en el mundo. Bueno, perdón, Mauricio, se quiera hablar ahora, solamente un detalle, justamente eso es lo que me llama la atención de lo que dice el presidente de la república ayer, porque ayer nunca habló ni siquiera de sistema mixto, ni siquiera, cosas que uno había escuchado antes, pero ni siquiera cuando él habla, dice que a mí nadie me ha preguntado, dijo, pero igual lo voy a hablar, hay que insistir en una reforma profunda a las AFP, dice él, y nunca menciona mixto, habla de más competencia, parte con más competencia, o sea, ni recoge, por eso digo que a eso voy con el punto que es relevante en términos políticos lo que dijo el presidente ayer, ni siquiera recoge eso, entonces, no sé cómo lo ves tú, Mauricio. Sí, no había reparado en que en que ese fuera su énfasis y que no, y que había una omisión del otro, porque hay hay un par de intervenciones recientes del presidente de la república respecto de la reforma al sistema, esto más allá de todo el tema del 10 por ciento, una que recuerdo porque la revisaba el otro día es la de por ahí por el 20 de enero, que fue cuando se anunció el el la reforma, fruto del trabajo que se había hecho, además, más o menos transversal, y había un cierto consenso porque claramente lo que el gobierno estaba proponiendo en ese minuto coincidía mucho con lo que la oposición de centro izquierda también estaba planteando, y de hecho, el proyecto que finalmente empezó a a gestarse allí, pero que hasta ahí llegó, porque eso fue en el verano, nos pilló el 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 receso de febrero, y después nos pilló la pandemia, y ahí quedó todo, era un proyecto muy parecido al de al de Bachelet dos. Sí. Y cuando se hablaba de esa reforma, el presidente sí usaba, hasta donde recuerdo, el concepto de lo mixto, de los pilares combinados, de la de la contribución individual con con la solidaridad, el pilar solidario, de hecho, acababa de legislarse a fin de año, producto del estallido social, el aumento muy sustantivo, como nunca en la historia había ocurrido, del pilar solidario, eso lo reivindicaba el gobierno, de manera que eso estaba un poco allí. Claro. Mira, es interesante lo que tú planteas, Andrea, porque habría que ver cuáles van a ser realmente los acentos ahora. Como dice la Mirna, aquí va va a haber que entrar en esos lenguajes, yo diría que la derecha ya ya votó. Algunos tótems que tenía a este respecto, si se está hablando de contribución más compartida, de partida una cuestión que la derecha nunca hubiera contemplado, como era el aporte de los empleadores, ya se lo tragó desde hace un par de años, y eso ya está en esa dinámica. Cuando se habló de la cotización adicional, el oficialismo primero planteaba que todo fuera las cuentas individuales, y ya se está hablando en el mínimo de los casos de tres y tres, ya que de hecho ya llegamos a seis puntos adicionales al diez por ciento que cotizamos hoy, cuando al comienzo eran cuatro puntos adicionales, en fin, hay una serie de señas de que se está confluyendo para allá. Entonces me llama la atención lo que tú destaca, Andrea, porque yo diría que los hechos, más allá de las palabras de ayer domingo, sí hay, sí se está apuntando para allá, ¿Ah? Hacia hacia componentes un poquito más mezclados, hacia algunas cuotas de solidaridad, cuánto está por verse, hay que llegar a acuerdos, yo sobre los cucos diría que hay algunos cucos en todo caso dando vuelta, porque hay planteamientos en la oposición de la izquierda, e incluso en sectores de la democracia cristiana que plantean estatizarlo todo, ahí veo yo a Jasna Proboste el fin de semana, por ejemplo, anunciando un plan junto con Alejandro Navarro, gente del Frente Amplio, en fin. Es el punto que si yo le creo a eso Mauricio, entonces me incentivo a atacar, da lo mismo a dónde, al colchón. Claro, claro, eso está en la lógica de muchos. Chiquillos, vamos a temas prácticos que la gente nos está pidiendo que vayamos aclarando qué significa lo que va a empezar a pasar a partir del jueves. Bueno, lo primero que yo quiero contarles que si a usted le llega un WhatsApp que dice buenas tardes, soy Eric Errazuriz con S, gerente con J, de AFP Habitat, ya el solo hecho de la faltografía, yo siempre digo, a la faltografía, el primer indicador, pero, pero. Yo diría algo más, si usted le llega cualquier WhatsApp, pero por supuesto. No, 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 es que por supuesto, lo que pasa es que uno, oye, es que el cuento del tío por algo funciona en Chile, porque yo conozco gente muy letrada, gente muy inteligente, que no en este caso, sino que en muchos otros casos, cuando usted le dice, vaya el cajero que se acaba de ganar, pasa. O sea, la gente cae, por la razón que sea, cae. Primero que nada, no le va a llegar ningún WhatsApp, usted tiene que entrar a su página. Lo otro, no necesita clave única, basta el carnet de identidad, más el, ¿cómo se llama? El número de serie. De serie. Lo conversábamos hoy día con el gerente general de las AFP. Usted puede, si usted tiene, por ejemplo, menos de un millón, que es el piso que se estableció entre un millón y un 4,3 millones para los que tienen más. Si usted tiene menos de un millón, usted puede sacar todo lo que tenga. Así que tampoco, ojo, porque también lo decía Fernando Larraín, la gente, alguna gente se ha imaginado que puede sacar un millón. No, saca el millón aquel que tiene el millón. O sea, no va a sacar usted, nadie le va a regalar, si usted tiene 300 mil, nadie le va a regalar 700 mil. Bueno, sigamos con eso, Mauricio, yo creo, porque para entender por qué la gente está haciendo cola hoy día, ¿no? Claro, hay mucha gente que está muy enredada con lo de la clave. Para hacer el retiro desde el jueves 30, no antes, hoy no hay que pedir nada. Desde el jueves 30 en adelante, no hay que tener clave, solo basta, como dices tú, el root y el número de serie del carnet de identidad. Las cédulas nuevas lo tienen adelante, son unos dígitos que tienen unos puntos entre medio, 103, punto, no sé qué, punto, tanto. Las cédulas antiguas, esas que eran más amarillas, tienen un número atrás, entiendo que es el número que corre. Hay gente que preguntaba, bueno, tengo mi cédula vencida, en cuarentena no se puede ir a renovar, no puedo, ¿qué hago? ¿pierdo? No, hay un año para retirar la plata. La cuarentena probablemente se va a levantar antes de un año, en unas semanas más. Y si está en una comuna sin cuarentena, puede ir ya a renovar su cédula, eso demoró unos pocos días, eso va a coincidir con la próxima semana, y la próxima semana ya se va a poder hacer la solicitud de retiro. Y hay 365 días para hacer la solicitud. Yo creo que está muy buena y muy práctica la página que es mi10afp.cl, ahí están todas las preguntas que uno puede hacer. Esa es la página que puso en el aire, entre comillas, ahí en la web, la asociación de AFP. Exactamente, pero explica todo. Primero hay que uno tiene que llenar un formulario, hay un formulario en que uno le pide los fondos, y eso es lo que se abre desde el jueves. Exacto. O sea, el jueves uno puede llenar ese formulario, se demoran dos días en que te devuelvan la, la, digamos, para saber si realmente estás en esa, en esa AFP o no, cuánta plata tienes, porque es lo que tú dices, uno puede pedir yo que era un millón y a lo mejor uno tiene 300 lucas. O sea, esto es lo que uno tiene en su fondo nomás, no es más que eso. No hay impuestos, no hay comisiones, sí hay dos excepciones, o sea, no te pueden sacar, si tú tienes un crédito CAE, o crédito de cualquier tipo moroso, no te pueden sacar la plata, de ninguno de los bancos donde deposites tu plata, eso es importante, pero sí, ojo, hay dos casos, uno en el caso de la pensión alimenticia, si debes eso, y en el caso de compensaciones por divorcio, parece que esos dineros sí se pueden dirigir a esos fines, son las únicas dos excepciones. Pero por orden del juzgado. Sí, chiquillos, nos está llamando gente de Magallanes que dice que, o sea, nos está llegando un mensaje, quiero decir, de personas que viven en Magallanes, y dicen que están llamándolos por teléfono, recibiendo WhatsApp, del siguiente tipo, mándenos su carné por los dos lados para poder ayudarla o ayudarlo en el proceso de postulación. Por favor, esa cuestión, no, nadie puede hacer ese trámite por usted, usted solo lo tiene que hacer. Y si usted no tiene computador, bueno, consígase con alguna persona que conozca, algún vecino, vecina, etcétera, etcétera. Porque ahí hay un puente también importante de engaño, digamos, y de posibles fraudes, ¿no? Sí, no vaya a ser porque, mira, se supone, y nos lo decía a mí hace un rato el gerente general de la asociación de FP, es muy importante que la gente haga, y como no va a haber exigencia de clave, el trámite con su RUT y su número de serie del carné. Lo único que puede hacer que en esos dos días que tú decías, Andrea, la FP te diga que hay algún problema, es que tú te equivocaste al anotar tu RUT o tu número de serie. O que cuando pongas el número de cuenta donde quieres que te depositen, ese número no corresponda con tu RUT. Pero, ¿qué puede pasar? Puede que haya personas que quieran los RUT de la gente por lado y lado para abrir una cuenta. Como hay un año para hacer esto, puede que sin tener tanto apuro, alguien puede tal vez pretender abrir una cuenta, una cuenta de ahorro, en fin. No vaya a ser que pase eso. Entonces, nunca usted, pero ni para esto ni para ninguna cosa, nunca comparta su RUT por lado y lado. Y lo otro, me llama la atención, la celeridad con la que el mundo de la FP asumió esta derrota y ahora, como que de manera bien irónica, ellos ven una luz al final de su descalabro reputacional, diciendo como, bueno, ahora sí que tenemos que hacer esto de forma eficiente, sin letra chica, y en una de esas, en una de esas, la gente va a sentir que como le estamos pasando plata, mejoramos nuestra imagen. Claro. Así que, y que se compruebe por parte de la gente que era su plata y que la plata estaba. Exacto. Chiquillo. Hay mucha gente que dice que esto, que aquí, cómo no, cómo se van a morir, al fondo... Claro, que no hay la plata, que la plata no está. El llamado, lo que estoy diciendo un poco yo es el llamado de domesticar un poco la sospecha propia de este último tiempo y la desconfianza. Créanme que aquí la FP está muy interesada en que esto salga bien justamente porque le interesa sobrevivir. Oye, Lorenz de Arabia, un tuitero que nos está escuchando, nos pedí... Ay, pensé que era Lorenz de Arabia el verdadero. Este es el número dos. Yo pensé que era Lorenz Goldberg, de hecho. Tampoco. Desapareció en acción en estos tiempos. Bueno, Lorenz de Arabia nos escribía, parece que se llama Lorenzo Yañez, porque dice Lorenzo Yaes. Bueno, nos advertía que mucha gente no tiene acceso digital y que no sabe su saldo, y que la gente está incluso haciendo fila a esta misma hora en alguna FP, en plan vital. ¿Pas saldo o no más? ¿Pas solo para saber el saldo? ¿Cuánto tienen? ¿Cuánto pueden saber? ¿Cuánto es malo? Con el saldo a todos sus afiliados, por mail o por papel. Es más que eso, hay gente que ni siquiera sabe en qué AFP está. Claro. Si también pasa. Oigan, lo otro. Entra a trabajar y el empleador le cotiza y no sabe en qué AFP está. Dejemos algunos puntos, Mauricio, por ejemplo, ¿qué pasa cuando tú has entregado tu carné para los trámites varios, notaría, casas comerciales? ¿Quién resguarda esos datos ahora? A ver. Siempre ha sido tema, ¿no? Lo otro, ¿qué pasa si tú no necesitas...? De hecho, tus datos son tranzados sin que tú sepas. Totalmente. Oye, otro tema, cuenta 2 APD, si usted no necesita gastarse la plata ahora ya. Vamos a contarle aquello que también lo conversamos con Fernando Larraín de las AFP, porque la cuenta 2 es una súper buena alternativa para mucha gente que no necesita la plata ahora, pero que la puede necesitar en seis meses más. ¿Te parece que...